Música 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 Está siendo vulnerado por leyes de estados que no nos representan Atacados por modelos extractivistas y de acumulación de riquezas Sostenidos por la deforestación a gran escala Los megaproyectos mineros y hidrocarburos Que erosionan nuestros ecosistemas Y ponen en peligro nuestra salud No caigo Aishub Aspa Mama Argentina Manta Casitar Purka Aishin Chit Tinku Kuitián Kunan Pacha Arruana Zuma Kuyuykan Aeba Erema Ure Petein Peteinamin Nusokureko Peteinamin Nusokureko Aeba Eendaru Pingua Guiyama Iyide Blasinale Mulei Tayin Iyadakizuamael Chumwechi Azkunoayin Epunculekeliwun Tayin Incañael Filkemongen Creamos puentes entre nuestras comunidades esparcidas en 3.5 millones de hectáreas de territorios a través de la red TICA Incañael Filkemonguewe Nielu Inchintayin Mapumeo Zuma Yaku Tukuiku Apermulalaiku Petein Teichay Ponarenguana Pamepe Tei Oipitigamu Yaku Luglealu Kusomo Kapuwentu Yamubon Zungumeo Soy Kume Amulealo Mungenu Construimos liderazgos y armamos red para salvaguardar los espacios de vida porque es nuestra herencia y para la seguridad de todo el planeta porque es nuestra identidad y nuestro legado Yaku